Jesús te seguiré, donde me lleves iré, muéstrame este lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí, escuchando tus palabras, algo nuevo nació en mí, es que nunca nadie nos había venido a hablar así, ahora veo claro, la verdad está en ti Aleluya, gloria al Señor, Jesús te seguiré, donde me lleves iré, muéstrame este lugar donde vives, quiero quedarme con ustedes y con tu espíritu, en este nuevo domingo que el Señor nos regala, vamos a preparar nuestro corazón para celebrar esta Eucaristía, lo hacemos humillándonos ante la presencia de Dios, reconociendo nuestras faltas, invocando su misericordia Tú que viniste a buscar a los que estaban perdidos, Señor, ten piedad Señor, ten piedad Tú que quisiste entregar tu vida para rescatarnos, Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Tú que nos quieres reunir en una sola familia, en un solo rebaño, Señor, ten piedad Señor, ten piedad Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de todos nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Glorifiquemos al Señor Gloria al Padre en el cielo Y en la tierra al hombre paz Por tu gloria te alabamos Te cantamos a ti, oh Señor Gloria, gloria y Aleluya Aleluya al Dios del amor Gloria, gloria y Aleluya Aleluya al Dios del amor Señor Hijo Jesucristo, Hijo único de Dios Gloria a ti que eres santo, hacia el Padre nos lleva tu amor Gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor Gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor Gloria al Espíritu Santo, que da vida a nuestro brar Gracias, mil gracias te damos, porque tú nos enseñas a amar Gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor Gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor Oremos Dios todopoderoso y eterno, que con amor generoso sobrepasas los méritos y los deseos de quienes te suplican, Derrama sobre nosotros tu misericordia, perdonando lo que inquieta nuestra conciencia y concediéndonos aún aquello que no nos atrevemos a pedir Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de Génesis Cuando el Señor Dios hizo el cielo y la tierra, modeló al hombre con arcilla del suelo y dijo No conviene que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada Entonces el Señor Dios modeló con arcilla del suelo a todos los animales del campo y a todos los pájaros del cielo y los presentó al hombre para ver qué nombre les pondría porque cada ser viviente debía tener el nombre que le pusiera el hombre El hombre puso un nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo pero entre ellos no encontró la ayuda adecuada Entonces el Señor Dios hizo caer sobre el hombre un profundo sueño y cuando éste se durmió, tomó una de sus costillas y cerró con carne el lugar vacío Luego, con la costilla que había sacado del hombre el Señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre El hombre exclamó Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne Se llamará mujer porque ha sido sacada del hombre Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos llegan a ser una sola carne Palabra de Dios Que alabamos Señor Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida Feliz el que teme al Señor y sigue sus caminos Comerás del fruto de tu trabajo, serás feliz y todo te irá bien Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida Tu esposa será como una vid fecunda en el seno de tu hogar Tus hijos como retoños de olivo alrededor de tu mesa Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida Así será bendecido el hombre que teme al Señor Que el Señor te bendiga desde Sion todos los días de tu vida Que contemples la paz de Jerusalén Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida Lectura de la carta a los hebreos Hermanos Aquel que fue puesto por poco tiempo debajo de los ángeles a Jesús Ahora lo vemos coronado de gloria y esplendor A causa de la muerte que padeció Así, por la gracia de Dios Él experimentó la muerte en favor de todos Convenía, en efecto, que aquel Por quien y para quien existen todas las cosas A fin de llevar a gloria a un gran número de hijos Perfeccionara, por medio del sufrimiento Al jefe que los conduciría a la salvación Porque el que santifica y los que son santificados Tienen todos un mismo origen Por eso, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos Palabra de Dios Te alabamos, Señor ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti, Señor Se acercaron a Jesús algunos fariseos Y para ponerlo a prueba le plantearon esta cuestión ¿Es lícito al hombre divorciarse de su mujer? Él les respondió ¿Qué es lo que Moisés les ha ordenado? Ellos dijeron Moisés permitió redactar una declaración de divorcio Y separarse de ella Entonces Jesús les respondió Si Moisés les dio esta prescripción Fue debido a la dureza del corazón de ustedes Pero desde el principio de la creación Dios los hizo varón y mujer Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre Y los dos no serán sino una sola carne De manera que ya no son dos Sino una sola carne Que el hombre no separe lo que Dios ha unido Cuando regresaron a la casa Los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto Él les dijo El que se divorcia de su mujer y se casa con otra Comete adulterio contra aquella Y si una mujer se divorcia de su marido Y se casa con otro También comete adulterio Le trajeron entonces a unos niños para que los tocara Pero los discípulos los reprendieron Al ver esto Jesús se enojó y les dijo Dejen que los niños se acerquen a mí Y no se lo impidan Porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño No entrará en él Después los abrazó y los bendijo imponiéndoles las manos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En este nuevo domingo que el Señor nos regala Escuchamos este Evangelio En el que se nos invita a amar con el mismo amor de Dios Con el mismo amor de Jesús Con el mismo amor del Padre Que es un amor fiel Fiel hasta las últimas consecuencias Y nosotros somos llamados y capacitados por Dios Para amar con ese amor En las distintas vocaciones y circunstancias de cada uno Los que son llamados a la vocación del matrimonio Son llamados a vivir su matrimonio con este amor de Dios Que es un amor fiel, radical, de compromiso hasta las últimas consecuencias Y esto más que una carga es un don, es una gracia El sacramento del matrimonio es un regalo de inestimable valor Sobre todo Dios nos capacita a amar con este amor Que es una gracia sobrenatural Lo que a nuestros propios medios puede parecer difícil Se hace fácil sumergidos en la fuente de este amor que es Dios Jesús es la fuente de este amor Si estamos en Él, permaneciendo en Él Si estamos en sintonía con Él, con esta apertura de nuestro corazón Él nos da la gracia de amar con este amor Por eso Jesús dice, amense como yo los he amado Porque yo los he amado con el mismo amor que yo los he amado, amense ¿Y cuál es ese amor? Es el amor del Padre Jesús nos dice, sean misericordiosos como el Padre es misericordioso Y ese amor de Jesús es un amor de compromiso Es un amor que va más allá de lo que me gusta o no De lo que me conviene o no Es un amor radical Y esto queda demostrado en el punto máximo, en el extremo, en la cruz Y Jesús nos da la gracia de amar con este amor ¿Cómo hacemos para amar con este amor? ¿Cómo nos sumergimos en este corazón de Dios? Y es como hijos Por eso este Evangelio termina hablando De los que son como niños es el reino de los cielos Porque los niños tienen en esta condición de más vulnerabilidad Este ser hijos, esta dependencia total de sus padres Ser como niños es hacernos dependientes de Dios Es ser vulnerables, no confiar en nuestras fuerzas Confiar en las de Dios Y esto abre nuestro corazón Y esto abre nuestro corazón, nos da esa apertura necesaria Esa confianza, esa entrega que permite que ese amor de Dios Dios ame en nosotros Y podamos amar con este amor fiel y radical Que es una gracia Vamos a pedir entonces en este domingo Que el Señor nos regale a todos Poder estar sumergidos en Jesús Que es la fuente del amor verdadero Y que podamos amar con este amor En nuestras distintas circunstancias y vocaciones A las que el Señor nos ha llamado Que así sea Y ahora profesemos juntos nuestra fe Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo y de la tierra De todo lo visible y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios, luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero Engendrado, no creado De la misma naturaleza del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros los hombres Y por nuestra salvación bajó del cielo Y por obra del Espíritu Santo Se encarnó de María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa fue crucificado En tiempos de Poncio Pilato Padeció y fue sepultado Y resucitó al tercer día Según las Escrituras Y subió al cielo Y está sentado a la derecha del Padre Y de nuevo vendrá con gloria Para juzgar a vivos y muertos Y su reino no tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida Que procede del Padre y del Hijo Que con el Padre y el Hijo Recibe una misma adoración Y que habló por los profetas Creo en la Iglesia Que es una santa católica y apostólica Confieso que hay un solo bautismo Para el perdón de los pecados Espero la resurrección de los muertos Y la vida del mundo futuro Amén Mi reino es un grano de mostaza Que alguien en la tierra sembrará Y que cuando crezca será grande y fuerte Las aves en él anidarán Es tan bien como la levadura Que toma en sus manos la mujer Y que si la mezcla con harina y agua Fermenta y la masa hace crecer Tú tienes mi reino en tus manos Trabaja para que pueda ser Tú eres la semilla y el fermento vivo Haz que el mundo en mí pueda creer Te vino porque el trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y que ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas por siempre, Señor En el momento de ofrecer el sacrificio De toda la iglesia Oremos a Dios Padre Todopoderoso El Señor recibe de tus manos este sacrificio Para el avance y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Recibe, Señor, la oblación instituida por ti Y por estos sagrados misterios que celebramos Danos la gracia de tu redención Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo bendecirte y darte gracias Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida Porque nos has convocado en tu casa En este día de fiesta Hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra Y en la comunión del pan único y partido Celebra el memorial del Señor resucitado Mientras espera el domingo sin ocaso En el que la humanidad entera entrará en tu descanso Entonces podremos contemplar tu rostro Y alabar para siempre tu misericordia Con esta gozosa esperanza Y unidos a los ángeles y a los santos Cantamos unánimes el himno de tu gloria Santo es el Señor Hosana en el cielo Bendito es el que viene Santo, 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 santo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo Nuestro Señor Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y se lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es El sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos Tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y de la resurrección De tu Hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y de la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y reunida Hoy en el domingo El día en que Cristo Ha vencido A la muerte Y nos ha hecho Partícipes De su vida Inmortal Y con el Papa Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Daniel Y con todos Los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala A su perfección Por la caridad Acuérdate También De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos Nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Con San José Su esposo Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y ahora Recemos Con confianza La oración Que el mismo Jesús Nos enseñó Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hace tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos los males Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayugados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres De pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa Venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor 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 Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos La paz Y la unidad Tú Que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz El Señor Este con todos Ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos La paz Danos La paz Danos La paz Este es Jesús El Cordero de Dios Que quita El pecado Del mundo Dichosos Los invitados A la mesa Del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme Creo Jesús Mío Que estás Realmente Presente En el Santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas Las cosas Y deseo Recibirte En mi alma Pero como ahora No puedo Recibirte Sacramentado Ven por lo menos Espiritualmente A mi corazón Como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno Todo a ti No permitas Señor Que jamás Me separe De ti Amén El que da Su mano A otro El que sabe Transformar El que es pan Para los pobres Defendiendo La verdad Quiero ser pan Para el hambre Ser el pan De mi pueblo Y construir El escándalo De compartir Quiero ser pan Para el hambre Ser el pan De mi pueblo Y construir El escándalo De compartir Oremos dando gracias A Dios 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 Todopoderoso Sacianos Con el sacramento Del cuerpo Y de la sangre De tu Hijo Para que nos transformemos En aquello Que hemos recibido Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu Espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Sobre sus familias Sobre sus hogares Y los acompañe Siempre Podemos quedarnos En paz Demos gracias A Dios Estamos vivos Y vivimos Amarte es nuestro destino Y aunque este viaje Es distinto No hay más Que un solo camino Llegar a vos Solo quedó hierba seca Por donde antes pisamos Hoy hay flores de pureza Pues hacia ti caminamos Espéranos La 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 Gracias.